La responsabilidad de designar un juez la tendrá el Ejecutivo y el Legislativo, dijo el ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, quien ratificó que en enero del 2015 dejará su cargo y señaló que ante su alejamiento y la muerte de Argibay y Petracci, el máximo tribunal puede funcionar con cuatro miembros. Con dos goles de Messi, que ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo, la selección argentina vapuleó a Hong Kong 7 a 0 en el partido que cerró la gira asiática de los dirigidos por el Tata Martino. Una serie de allanamientos se realizaron hoy en la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires en el marco de una causa que investiga el envío de 97 kilos de cocaína ocultos en un contenedor a Sudáfrica. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, anunció que él y su esposa Priscila donaron 25 millones de dólares a los centros de control de prevención y enfermedades para luchar contra el ébola. Casi 8 millones de turistas viajaron en todo el país durante los siete fines de semana largos que van de 2014, lo que supone un incremento del 6,9%, según informaron desde la Cámara Argentina de Turismo.